Y tenemos un muy querido amigo en este momento conectado, una persona... ¿Te quedaste congelado, Adrián? Una persona que conoce un poco el paño, diríamos así... Que ha estado en las... ¿Se te escuchó, Adrián? ¿Se te escuchó? Que hoy decíamos... ¿Se escucha? No, no. Presentándolo y se te cortó. Bueno, tenemos a Rara Arbisu, una persona que desde hace muchos años viene utilizando sus conocimientos para el bien, para avivar giles, para que entendamos cómo son las cosas. No quiero ser autorreferencial, pero me acuerdo de la primera reunión que tuve con Hernán, que me dio tanta información que le tuve que decir que pare que mi cerebro no podía absorber más de todas las cosas. Nos contó, es el que nos contó el modo en el que Clarín se afanó la plata de los jubilados, conjuntamente con la CRFJP, y nos tenemos a Hernán Arbisu hoy para hablar de este fondo que se está creando para que paguen la deuda los que generaron la deuda. ¿Cómo estás, Hernán? Aquí, Gustavo Rojas, Julián Denaro y Adrián Alvorte saludan. ¿Qué tal? Adrián, Gustavo y Julián, ¿cómo están? Gracias, Adrián, y un gusto estar en el programa. El gusto es nuestro, amigo. Bueno, siempre dijimos que deberían pagar la deuda los que se beneficiaron con ella, ¿no? Y hasta lo que decían eso, los compañeros, corredicionarios, camaradas de la izquierda, ahora también están dando un paso al costado. ¿Qué nos podés contar, Hernán, de este proyecto? ¿Qué es lo que sabés de él? Y, bueno, ¿cómo ves las posibilidades que tiene? Ayer, con respecto al visito de la izquierda, que está dando un paso al costado. Desgraciadamente, no quieren apoyar este acuerdo, este proyecto, y el gran problema que van a terminar es que ellos mismos van a terminar aceptando que se pague con el presupuesto, ¿no es cierto? Por lo cual, es decir, van a terminar aceptando que haya menos ambulancias, menos educación, porque obviamente va a salir el dinero, si no se aprueba este proyecto, va a salir el dinero del presupuesto. Ahora, Juan, Hernán. Saludos a Gustavo Rojas. La cuestión es, este proyecto, que es un puntapié importante, ¿no? Como decía Adrián, para que realmente los beneficiarios de estos empréstimos, tanto de los privados como al Fondo Monetario Internacional, puedan ser localizados. Vos trabajaste como ejecutivo de cuentas, y sabés, de alguna manera, cómo estas personas, porque esto es lo que la audiencia, el común, me incluyo, no conoce, cómo opera, cómo esa persona se acerca para poder fugar el dinero a través de una entidad bancaria. Mira, primero, dejando destacar que este proyecto va mucho más allá del objetivo en sí que tiene, que sería que justamente los que se llevaron la plata paguen al fondo. Esto puede ser realmente un punto de inflexión para Argentina, porque el gran mal de la Argentina es este problema que estamos hablando de nuevo. Números conservadores, 250.000 millones de dólares de ahorros de argentinos en extranjero que no tributan en Argentina. Riqueza general del país que desapareció, literalmente desapareció, ¿no es cierto? Entonces, si logramos romper esa barrera, esa inercia, sería realmente un punto de inflexión para Argentina. Cambiaría rotundamente el país, obviamente la economía, ¿no es cierto? El sistema financiero y la economía, por lo cual sería, podríamos realmente convertirnos en un país, ya somos ricos, pero aparte, hacer uso de esa riqueza, ¿no es cierto? Que no eso parezca. Así que es fundamental que este proyecto salga. Con respecto a cómo fugan, hay mil maneras. Lo importante ya a esta altura, más allá de cómo fugan, es cómo encontrar y dónde está el dinero producto de esa fuga. El dinero, a diferencia de lo que se cree que Adrián me ha escuchado 500 veces ya, está en el sistema financiero de Estados Unidos, en menor medida el sistema financiero de Suiza, un poco menos todavía en Uruguay y en algunos otros países. Por lo cual, acá hay que apuntar al sistema financiero de Estados Unidos, que son los grandes bancos, ¿no es cierto? Que a su vez, son los que nos bajan o nos suben el pulgar. Una hipocresía enorme. Así que la idea a base del proyecto es apuntar... Bueno, de hecho, la vicepresidenta se juntó con el mismo día que se anunció el proyecto, se juntó con el embajador de Estados Unidos, ¿no es cierto? Ahora, estas potencias, Hernán, estas potencias, y las corporaciones que están con la sede principal de sus negocios en Estados Unidos, en Europa, ¿van a facilitarlo? Porque deberían hacerlo a través de los mecanismos institucionales como la unidad de informaciones financieras por el tema del lavado. ¿Ellos no van a facilitar esa información? ¿Van a ser recíprocos con la función que ellos cumplen internamente? Porque ellos sí tienen fuertes premios a quienes, de alguna manera, delatan esas operaciones. ¿Ellos van a hacer eso que les pidió Cristina? Mirá, primero déjame destacar algo, porque el otro día tuve en un programa una... Había una persona que decía, sería... Porque obviamente parte de la ley estipula el secreto bancario, ¿no es cierto? El secreto bancario, bursal y demás. Y me decían, no, pero... Es de ignorante pensar que el secreto bancario de una ley argentina va a levantar el secreto bancario de Estados Unidos. No, por supuesto que no. Perdón, me decía Naif. No, no es de Naif, es de ignorante. Y el espíritu de la ley me cese, porque son distintas jurisdicciones. Eso es una película. La primera parte... Me parece que la mejor forma de definirlo es así. Lo se me ocurrió el otro día y te estoy diciendo. Pero esta es una película que en un principio la mitad de la película transcurre en Argentina, por lo cual obviamente bajo la ley federal de Argentina. La segunda parte de la película y el final de la película, que es lo más importante, transcurre en un tercer país. Obviamente con la ley de ese país en particular. Ahí no va a quedar otra que la colaboración de la justicia de los países involucrados. Si van a colaborar o no, Yo, en la conjuntura actual, el destinatario, porque te dicen, no, pero ya existe la ley penal tributaria. Sí, por supuesto que existe la ley penal tributaria. Pero con la ley penal tributaria, que obviamente es más dura que el proyecto de esta ley, que no es liviano este proyecto porque estamos con unas multas, unas penalidades del 20% de los activos del extranjero, esta ley tiene una diferencia sustancial con lo que es la ley penal tributaria. Acá tiene un beneficiario, entre comillas, lo recaudado por este proyecto. ¿Cuál es el beneficiario? El fondo monetario. Cada dólar que se recupere, desgraciadamente, va a terminar en el fondo monetario. Pero es la única forma de hacerlo, porque con esto le está diciendo al fondo monetario, primero, bueno, en el mismo acuerdo con el fondo firmado hace menos de un mes, el fondo hace un estricto hincapié en mejorar la recaudación. Acá estás mejorando la recaudación, obviamente, estás apuntando a mejorar la recaudación. Y segundo hace, el acuerdo habla de mejorar e intensificar las medidas para la prevención del lavado de activos. Bueno, acá estamos hablando de la evasión, que es un decreto precedente del lavado de activos. Por lo cual estamos cumpliendo con el acuerdo con el fondo. Así que, si vos me preguntás, ¿Argentina solo va a poder hacerlo como lo hizo Estados Unidos con Suiza, con los evasores a Estados Unidos? Obviamente, solo no lo va a poder hacer. Pero acá estamos pidiendo que se involucre el fondo, y bueno, en función de la presión. El mandato per se del fondo, de su existencia, es velar por la estabilidad de los sistemas financieros de cada país en particular. Y acá, con el semejante nivel de evasión y de fuga, es imposible que un sistema financiero sea sustentable. Así que estamos poniendo en un brete al mismo fondo, porque le estamos diciendo, la plata es para vos, estamos cumpliendo con el acuerdo, estamos cumpliendo con tu magnata existencia, que es la estabilización del sistema financiero y el económico atrás, y el crecimiento de un país. Va a ser muy difícil que diga que no. Si me preguntás a mí cuál es mi feeling, mi sentimiento con respecto a esto, y hay muchas más probabilidades de éxito que con la ley penal tributaria actual. Hernán, viene a mi memoria, digo, por ahí colaboro un poquito con las ideas, ¿no? Todos sabemos medianamente por qué la Argentina persigue el lavado de dinero, y es básicamente porque, con motivo de la presión de los Estados Unidos, el principal consumidor de drogas del mundo, necesita que la plata que se genera por el consumo de drogas quede en los Estados Unidos, y eso lo consigue a través de generar mecanismos en los países productores, y en el resto de los países, pero sobre todo en los productores, México, Colombia, Paraguay, Bolivia, con la persecución del lavado de dinero, lo que consigue es que el productor de drogas deje la plata del pago de las drogas en el Estado consumidor, que es en los Estados Unidos. Entonces, todo el resto de los países tuvimos que aceptar perseguir el lavado de dinero cuando ellos, cuando se les antoja, hacen una amnistía, hacen un blanqueo. Entonces, digo, por ahí, podríamos nosotros decirle, mire, muchachos, si ustedes quieren que sigamos persiguiendo el lavado de dinero, ustedes no tienen que levantar los secretos bancarios. Digo, estamos hablando también de la Comisión de Delitos, como bien decía vos recién. Digo, esto podría ser hasta una moneda de cambio, digo. Exactamente, Adrián, por eso, porque desde el 2012, gracias a, bueno, Peter Bartela en la Unión de Información Financiera, que era el titular, y con Cristina Kirchner como presidente, se logró que la evasión sea incluida dentro de los delitos precedentes del lavado, que fue un avance enorme, ¿no es cierto? Porque antes los únicos delitos precedentes del lavado eran justamente el narcotráfico, financiamiento del terrorismo y trata de personas. La evasión, los organismos internacionales hacían una vista gorda. Acá, a partir del 2012 se involucró, se incorporó como delito precedente. Así que es como, lo primero principal que Estados Unidos combate la evasión, que porque acá también se habla de un tema que dice, no, Argentina tiene semejante nivel de fuga de divisas y evasión por la presión impositiva. Es un problema estructural de la Argentina, falso, porque en Estados Unidos, los países serios, entre comillas, tienen una evasión enorme, lo que pasa es que se la combate, ¿no es cierto? Pero con respecto a lo que vos decís, exactamente, acá, de nuevo, es que intercambiar seguristas y tomar una posición que el mundo ha cambiado enormemente. Si vos me decías, en el 2008 cuando fuí mi denuncia, ¿hay posibilidades de que avance? No, bueno, de hecho no avanzó. No avanzó ni siquiera en la justicia argentina, ¿no es cierto? Lo cual es muy grave. Ni siquiera se tomaron el trabajo de tratar de llegar a Estados Unidos para que colaborara. Ni siquiera avanzó en la justicia argentina. Pero ahora tenés, de nuevo, tenés un destinatario final de cada dólar que se recupere, que es el fondo. Por lo cual hasta la justicia argentina le va a ser muy difícil a un juez decir, no, yo esto no quiero, una vez que se apruebe el proyecto, que es otro tema también, que un juez con la ley en vigencia no la quiera hacer cumplir. Porque no le está fallando a Argentina. Le está fallando a un organismo supernacional que es el Fondo Monetario. Y a su vez el Fondo Monetario es un organismo dentro de la órbita de las Naciones Unidas. Claro, es la ley internacional. Bueno, Hernán, como siempre te agradecemos la presencia en nuestro programa porque echás agua sobre cuestiones que a veces son complicadas para nosotros y para nuestra audiencia. Así que te agradecemos. Adrián se cayó el Zoom, así que te mando un abrazo y nos vemos en la próxima porque seguramente te volveremos a consultar cuando se presente el proyecto y ya ahí tengamos más noción de qué se trata. Te mandamos un abrazo. No, un abrazo grande y de nuevo, la gente tiene que tomar conciencia que esto puede ser un punto de infección y que la riqueza del país que tenemos realmente le llegue a todo el mundo, ¿no es cierto? Que no queden en manos de 20 o 30 personas. Bueno, te agradecemos de nuevo. Abrazo. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego.